Espacio que es un hospedaje transitorio para los familiares de los pacientes que están haciendo, digamos, tienen una estadía prolongada o que necesitan de una atención, un cuidado específico para los pacientes. Esta casita, este hogar, es para los familiares, para que tengan un espacio adecuado para recostarse, higienizarse, si tienen que comer, fundamentalmente para los lugares, para las personas que vengan de lugares alejados. La verdad que esto es no solamente una decisión política, sino que tiene que ver con la empatía y con el corazón que uno le tiene que poner a la hora de acompañar a un paciente que, bueno, necesita de diferentes cuidados. ¿Qué inversión aproximada? Bueno, la inversión la maneja específicamente el Ministerio de Obras Públicas y te diría que hoy estamos un poco desfasados respecto a cuando fue la construcción, así que eso te lo va a dar como algo. Doctor, ¿el tomógrafo se hizo una denuncia puntualmente ya? Nosotros estamos trabajando en realizar esa denuncia con la gente de Fiscalía de Estado porque consideramos que ya tiempo que llevamos, que es bastante lo que se ha transitado y a la espera, por supuesto, consideramos que es una vergüenza y esto nos preocupa porque deberíamos ya de tener instalado este equipamiento para diagnosticar a los pacientes que tienen o que sufren de esta enfermedad con cáncer. ¿No funciona? ¿Falta algún repuesto puntual? Faltan tres repuestos importantes para que podamos nosotros trabajar y darle el funcionamiento adecuado. Es un activímetro, un factor protector. Acuérdense que estamos hablando de que esto tiene, digamos, todo lo que es nuclear, por lo tanto necesitamos una protección adecuada y eso no está faltando. ¿Cuándo se presenta el recorrido? ¿Cuándo se presenta el recorrido?